En realidad sí hay un proveedor mayoritario, digamos así, que es el que gana la licitación, pero siempre hay un pequeño stock de algunos STEM que son de otros proveedores, para si no se adaptar a las necesidades del paciente. Pero hay uno que es mayoritario, que es el ganador de la licitación. ¿Cómo estamos de stock en el país de STEM? Bien, bien. Eso transmitirle a toda la población tranquilidad, porque en realidad tenemos un stock importante de STEM, por lo tanto no se va a interrumpir ningún procedimiento. Ministra, ¿cómo ha tomado el llamado al Parlamento por parte de la oposición y qué en realidad va a plantear usted respecto al Fondo Nacional de Recursos que ha estado en el tapete en el último tiempo? Bueno, lo primero en realidad lo vemos como una oportunidad, una oportunidad de explicar exactamente qué fue lo que pasó, porque acá se dijeron, se habló cosas que no existen como monopolios, se habló de otros temas que no existen acá. Entonces en realidad me parece que está bueno, porque es una oportunidad de explicar bien qué es lo que pasó. Y bueno, en lo del fondo, en realidad justamente nos parece que no hay ningún elemento, primero, para alertar nada a la población, al contrario, venimos recién de Perú, donde el ejemplo del Fondo Nacional de Recursos es un ejemplo en el mundo y que más se nos pidió para hacer pasantías por Uruguay para ver esto.